Si anulan al enemigo, bueno, se les van encima los derechos humanos. Y si no lo hacen, se le va encima esta parte que hay dentro del ejército mexicano en cuanto al juicio que les realizan a los militares por incumplimiento del deber. ¿Qué hacer? Imagínese que usted es un soldado, es un militar y se enfrenta a esta situación. ¿Qué preferiría? ¿Correr? ¿Huir? ¿Abandonar? Así ha sucedido. Han empezado las deserciones dentro del plantel militar en la institución. ¿Por qué? Porque se sienten abandonados por sus comandantes. El día de hoy ya tenemos en la línea al doctor Raúl Benítez Manaut. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor Raúl, muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia. Bien, fíjate que te buscamos porque queremos entender un poco qué es lo que está sucediendo. Esta institución fuerte como es el ejército mexicano se ha venido seriamente, se ha visto seriamente vulnerado por las acciones que se tienen en el ámbito civil. La obligación del poder ejecutivo es garantizarle la seguridad a todos los ciudadanos en todos los órdenes, tanto jurídica como personal. Y sin embargo, no se ha cumplido con esto. Cada vez vemos que las policías son más corruptas en todos los órdenes de gobierno y han tenido que llevar una fuerza letal a las calles para combatir a todos estos grupos de criminales ya fuertemente organizados y fuertemente armados. ¿Cómo entender el contexto y hacia dónde deberíamos ir, doctor Raúl Benítez Manaut? Bueno, mira, ciertamente la situación de la violencia en el país es muy compleja. El poder de los grupos criminales ha crecido de forma notable y por ello el gobierno ha decidido involucrar a los militares, tanto los del ejército como los de la marina, en el combate a estos grupos criminales altamente organizados que básicamente son de narcotráfico. Pero también hemos visto que realizan otras actividades. En este caso, la opinión pública tiene muy presente el tema del robo de gasolina, que es un problema muy grave en el actual gobierno. Antes ese problema no estaba con este nivel de gravedad. También hay problemas de secuestros, extorsiones, etc. Pero estos grupos criminales altamente organizados, en el caso del robo de la gasolina, tienen necesariamente que tener ayuda de autoridades políticas e incluso de funcionarios y empleados de Pemex. Ahora bien, con el tema de los militares, actuando contra ellos, los militares están acostumbrados a entrenarse para la guerra, pero al enfrentarse a grupos criminales civiles y no haber una legislación clara en cómo tratarlos, si se tratan como enemigos de guerra o si son ciudadanos y tienen derechos humanos, entonces ahí hay un enfrentamiento muy grande entre tácticas militares y la legislación existente en relación a los derechos humanos. Ciertamente, si un militar le dispara a alguien que está ya desarmado y sometido, eso es un acto violatorio de un derecho humano. Pero esto no quiere decir que esta conducta sea generalizada, pero efectivamente no hay clarificación legal de qué está pasando con las tácticas y con los objetivos de las Fuerzas Armadas cuando les ordenan combatir al crimen organizado. ¿Cómo podría hacer el ejército mexicano para tener una actuación que no viole derechos humanos cuando están entrenados como fuerza letal y obviamente su instrucción es abatir, eliminar al enemigo? No, su función no puede ser eliminar al enemigo porque no es una guerra y son mexicanos, son civiles. Su función debe ser someterlos y ponerlos a disposición de la ley. Entonces, tienen que estar entrenados para que eso sea posible. En la medida de lo posible, ellos tendrían que someter a las gentes sin paro de armas de fuego, pero efectivamente los criminales a veces están en grupos muy bien organizados, tienen gran capacidad de fuego y atacan. O sea, cuando el ejército, la policía o la marina están siendo atacados, ahí no hay problema, es legítima defensa de un soldado, de un batallón. El tema que aquí cuando se está discutiendo es cuando ya está sometido un criminal, que en vez de ponerlo a la justicia, aquí nosotros vimos un video de un soldado disparándole a un tipo sometido en el piso. Son dos cosas diferentes. Sí, en la cabeza, un asesinato artero, ¿no? Hay que verificar legalmente esto, ¿no? Ahí, obviamente, el militar que haya realizado esa acción, pues va a tener que ser sometido tanto a la justicia civil como a la militar, ¿no? Exactamente, sí. Ahora, ¿qué ha sucedido con el ámbito civil? La responsabilidad de los gobernadores de los estados, de los presidentes municipales, del mismo presidente de la república en el ámbito federal, ha decaído de tal manera que hasta la fecha no se ha incrementado la fuerza policial o la fuerza operativa en ningún solo elemento. Ese es un gran déficit que tiene el actual gobierno, que no le ha dado potenciación a la policía federal. La policía federal está bien entrenada, la policía federal es un proyecto muy, muy positivo. Que inclusive se había tomado del ejército, ¿no? Se había tomado un gran número de elementos para conformar esta policía federal. Exactamente, o sea, la policía federal tiene un proyecto que debe de ser potenciado, sin lugar a dudas. El problema es que aquí se involucran intereses políticos, muchas veces el presupuesto que se destina para apoyar los programas de profesionalización policial, que para muchos municipios se lo roban los gobernadores, se lo roban los presidentes municipales y no se usan para lo que deben de ser usados. Y no hay una profesionalización uniforme de todos los cuerpos policíacos. La policía federal es un cuerpo unificado, es la segunda policía en tamaño más grande del país. La primera policía más grande del país, tiene el doble de elementos de la policía federal, es la policía de la Ciudad de México, que sí tiene un mando único y se divide en 16 delegaciones. Es una policía que también tiene problemas de operación, pero que en general funciona decentemente, dadas las circunstancias, porque hay muchos problemas de delincuencia en la Ciudad de México, pero se han comportado debido al tamaño de los recursos que tiene razonablemente bien. La policía federal también tiene muchos éxitos, pero no tiene el número suficiente de cobertura y se tiene que ampliar toda su capacitación. Y ahí es donde entra el factor militar. Los militares deberían de apoyar la profesionalización de la policía, que de hecho eso se estaba haciendo, entrenándolos, etcétera, y dejar que poco a poco queden en manos de los policías federales las labores policíacas, aunque sean complejas contra el crimen organizado. La policía federal tiene gente capacitada para combatir al crimen organizado, pero no tiene la cobertura suficiente. El ejército tiene 52 mil hombres haciendo labores de seguridad pública y combate al crimen organizado. La marina tiene 15 mil. Entonces eso quiere decir que hay que entrenar alrededor de 70 mil hombres más y meterlos a los cuerpos policíacos para que esto empiece a desmilitarizarse. Bueno, por lo pronto el término va a ser muy largo y la seguridad se requiere ya, ¿no? Bueno, sí, es un reclamo. Lo que pasa es que ahora le están reclamando al gobierno seguridad, pues claro, se acercan las elecciones y sí se ha deteriorado la situación de seguridad del país. Pero ya se lleva un rezago de más de 30 años, ¿no, Raúl? No, más, porque yo creo que la policía federal debió de haber nacido mucho antes. Nació en el 99 como policía federal preventiva y luego cambió su ley para ser una policía federal nada más, así de contención. Pero esa policía federal debió de haber nacido en los años 60 o en los años 70. Cuando el país estaba creciendo y la complejidad urbana y los crímenes de alto impacto estaban creciendo, ahí debió de haberse creado la policía federal. Es una gran irresponsabilidad de los gobernantes que tuvo México en los años 60, 70 y 80 no crear a la policía federal y estamos heredando el rezago y que se creó hasta muy recientemente. Ahora, los policías federales no tienen la culpa de lo que está pasando. Ellos hacen lo que pueden. Claro que también necesitan un entrenamiento adecuado y en algunos casos lo tienen, en otros casos tratan de sacar policías como pueden. Hay muy buenas academias de policías. La Academia de San Luis Potosí y la Academia de Ciudad Juárez son buenas academias de policías, pero se necesita más policías y con capacidades para combatir el crimen organizado, por ejemplo, con policía científica, con inteligencia. Y el Ejército también ayudará a la profesionalización de la policía para que no se enfrenten a problemas de derechos humanos como estamos viendo en este momento. Bueno, por lo pronto vemos una deuda de todas las instituciones y de todos los órdenes de gobierno. Sin lugar a dudas, el Legislativo, el Congreso de la Unión, tiene ahí una deuda tremenda con la sociedad. El Poder Ejecutivo ni se diga que hace... En este momento todo el aparato del Estado tiene una deuda con la sociedad, porque el Ejército también tiene una deuda con la sociedad en cuanto tiene que encontrar la forma de que si está haciendo ese trabajo, pues tiene que hacerlo lo más eficientemente posible sin violar derechos humanos. Claro que pueden ser actitudes desesperadas bajo el estrés del combate, pero también eso tiene que minimizarse al máximo el riesgo, porque los puede paralizar eso, pueden caer en acusaciones graves. Sí, o lo que está sucediendo ya, ¿no? Que muchos elementos, ya tanto de mandos superiores, oficiales y tropa, que están prefiriendo desertar de las filas, porque si hacen, los meten a la cárcel, y si no hacen, pues también, ¿no? Yo no he sabido de muchas sesiones masivas del Ejército de eso. En general es gente que tiene lealtad y tiene compromiso. Bueno, el día de hoy publicamos en el... Podría darse, sobre todo en lugares conflictivos. Mira, el día de hoy publicamos en el periódico El Punto Crítico la columna de Leopoldo Mendívil, que trata precisamente sobre una carta que dirigen militares de tropa al general secretario Sinfuegos, donde les dicen que los tiene en el abandono, ¿no? Que están muy preocupados por esta situación. Sí, sí, sí. Sí, no, es una situación grave que hay que buscarle las mejores salidas, pensando en el bienestar de la población, en la seguridad del país, la seguridad del Estado y también la seguridad de las instituciones. Pues ahí está. Combinar todo eso es difícil, no es así que se diga, yo ya lo dije, ya sé cómo se hace. No, es una operación política, una operación de entrenamiento, y se necesita tiempo muy complicado de resolver, pero pues esperemos que esto se logre resolver, y sobre todo que se despolitice, que no se contamine la acción policía y la acción militar con la campaña electoral, que ese es un peligro. Pues te agradecemos muchísimo, doctor Raúl Benítez Manaut, el que nos hayas puesto en contexto de qué es lo que está sucediendo, para que de alguna manera como sociedad podamos ir entendiendo todo este drama que se vive. Muchísimas gracias. Como no, que les vaya muy bien. Saludos. Hasta luego, es el doctor Raúl Benítez Manaut. Vamos sin duda a tenerlo de manera continua para ir entendiendo todos estos temas de seguridad. Vámonos a la portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. En su nota principal destaca en la portada, dará a conocer Miguel Ángel Llunes Linares a recaudadoras de Andrés Manuel López Obrador. También se destaca como nota secundaria el que en el estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, solapó al crimen organizado, simplemente lo dejó crecer a estos huachicoleros, que son toda una tragedia. Petróleos Mexicanos está destinando más de 28 mil millones de pesos para la vigilancia. Imagínense, ¿quién lo paga a final de cuentas todo esto? Los consumidores. Aquellos que utilizamos combustibles de cualquier tipo, pues tenemos ese cargo, ese valor agregado de la parte de la seguridad o la inseguridad que se vive en todo el territorio nacional. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Lo invito a que sigan nuestra información a través del www.el.critico.com Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor?